Buenos días, hoy desde aquí, desde la Ciudad del Alto, está saliendo una carga de dos camiones con 1.100 equipos de bioseguridad hacia todas las jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia. Son los obispos de Bolivia, la Conferencia Episcopal de Bolivia, a la que está realizando esta donación, gracias a su propio aporte de las diócesis, al aporte de la Universidad Católica, representada aquí por el doctor Marcelo, y también de la hermandad de la Iglesia Alemana de las diócesis de Hildesheim y Tréveris, con nuestra Iglesia de Bolivia, representada aquí por Cecilia. Y los obispos quieren, básicamente, colaborar en este momento tan difícil en que todos estamos pasando por la amenaza de esta enfermedad del coronavirus y queremos colaborar, sobre todo, con el personal sanitario, que al final son los que nos tienen que cuidar si caemos enfermos. Quieren colaborar los obispos para que el personal sanitario esté seguro, no se contagie y pueda realizar realmente su labor de servicio. Por eso hoy damos las gracias a la Conferencia Episcopal, a la Universidad Católica, a la hermandad, por esta donación que dentro de las posibilidades que se tienen en la conferencia, con eso, de esta forma modesta, queremos también nosotros colaborar colaborar con todos los hospitales del país.